¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ana Cereli, por si nunca habías visto ninguno de mis videos. El día de hoy, como vieron en el título, traigo, creo que es mi segundo o tercer maquillaje de boda. Esto es como invitada de boda, no es como para una novia. Digo, si a la novia le gusta, ni madate, maquillate sin tu boda. Pero este maquillaje me lo hice yo a la última boda a la que fui, que fue esta foto que subí. Y este fue mi Of Me. Y como a mí me tocó maquillar a mis amigas, siempre, siempre, siempre que voy a una boda, mis maquillajes son súper sencillos para yo tomar el tiempo de maquillar a los invitados. Porque cuando yo maquillo para boda y atiendo a la boda, y yo tengo que ir a la boda, nunca me da tiempo, siempre llego tarde y siempre soy la última. Entonces, ni me la voy a pelar en hacerme algo complicado, algo sencillo, rápido, pocos colores, que sé que se me va a ver bien. Que va a acentuar mis facciones naturales, no es como que me estoy cambiando la cara de un maquillaje que wow, que diferente te ves. Es no, es que bonita te ves. Siempre muy elegante, muy classy, nos gusta vernos classy, atemporales, que si lo veo años después, no es como que, ay, en esa boda andaba usando bien ochentero el asunto. Porque las fotos de mi mamá, de su boda, trae una sombra azul eléctrico y un labio rojo en su boda. Porque eran los ochentas, se casó en los ochentas y estaba de moda eso, muy bow y el asunto. Entonces, yo sí siento que, aunque sea invitado de boda, aunque sea tu boda, me quedarían los clásicos en los atemporales. No me iría por algo más locochón. ¿Qué cumpleaños? ¿Qué año nuevo? ¿Qué navidad? Me iría ya por algo más como en tendencia. Y cuando vea la foto de hace 10 años, ah, pues sí, estaba de moda, pero pues era una navidad, no era una boda, ¿verdad? Y lo voy a hacer paso a paso por si te estás maquillando tú para la boda, pues puedas ir siguiendo, stop, te lo haces y vas siguiendo el tutorial, que es el punto del canal que puedas salir el maquillaje y lo vayas haciendo paso a paso conmigo. Y ya sé que mucha gente dice, ¿cómo es COVID? Bodas. Sería muy utópico decir, es que no hay bodas porque es COVID. Yo estoy traumada como la gente se está casando más. ¿Por qué? Porque como no se podían casar por COVID, pero empezaron a dejar hacer bodas, la gente se volvió loca. O sea, pues oye, no pude ver a mi vato por tres meses o se fue con su mamá, no sé dónde, tanto tiempo separados. La gente se está casando. O sea, parece que están dando en descuento los anillos de compromiso. La gente se está comprometiendo, se está casando. O sea, la pandemia, yo no sé, pero yo nada más veo puro amor. O amor o la gente cortó, ¿sabes? Como que, pero veo más bodas. Entonces, sí sé que son más chicas, son menos producidas, muchas fueron canceladas, muchas se puede que nos casamos en mi casa ya, pero ya quiero vivir contigo, no quiero estar separados. Entonces, eso pasó bastante y digo, ya va a depender de cada quien si va a asistir a la boda, no va a asistir a la boda. Hay gente que canceló, which is totally fine y se entiende. Hay gente que se está yendo y pues por lo mismo que es una boda chica, cuadro chicos, se están maquillando ellas mismas. Y yo lo veo con mis amigas que se la están pelando de que, no, pues me tocó la boda de mi prima y solo somos de que en la familia y no me sé maquillar. Cosas así. Entonces, espero les ayude este video. Este intro ya fue muy largo y no sé por qué estoy hablando tanto, pero bueno, vamos a empezar. Primero, como vas a utilizar un cubrebocas, yo me iría por una piel muy mate, muy sellada con polvo para que se transfiera lo menos posible al cubrebocas. Sería muy utópico decir, este maquillaje no transfiera al cubrebocas, puro pedo. Transfiere porque transfiere, pero si haces algo glowy, así como menos selladito, no te va a durar, todo te lo va a borrar el cubrebocas con la fricción. Entonces, yo me iría por algo mate, full coverage, bien sellado con baking y eso que yo nunca lo hago, pero si vas a hacer una boda y vas a tener cubrebocas puesto todo el día y tienes que estar maquillada y que te dure, yes, that's the way to go. Entonces, piel súper preparada, súper hidratada, nada de, ay, un hidratante ligerito porque no me gusta la sensación pesada. Hija, hija mía. Si te vas a hacer un baking, si te vas a poner polvo por toda la jeta, hidrátate con una crema pesada. Preparé mi piel con esta crema de It Kismet, que es la crema de día de Confidence Day Cream. Es pesada, hidrata al 100 y cero me deja grasosa y no me tapa los poros. Me gusta mucho, últimamente la traigo de moda para preparar piel. Arriba me voy a poner dos gotitas de aceite de escualeno. Este es de The Ordinary, solo dos gotas porque tampoco es que te pongas el gotero. No, 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 no. En la mano le hago así, fricción y aprieto. Intenta ponerlo en las zonas que más se te resequen. Yo traigo bien reseca aquí la frente, el centro se me está descarapelando el entrecejo. Como traigo unas marcas de acné aquí, voy a poner un poquito de corrector primero. Un corrector seco que asiente y que no se mueva para cuando ponga la base arriba no se barra. Y simplemente voy a tapar las imperfecciones con el dedo, con toquecitos. Y ahora sí, vamos a tomar nuestra base. Yo me voy a ir, si es una boda de día que tenga protector solar, pues porque no te quieres quemar la cara, si va a ser al aire libre. Y si va a ser de noche, una sin protector solar porque el protector solar refleja con los flashes y vas a salir blanco en fotos. Entonces, nada más checa eso. Cuando hice la reseña de Younique, casi nada me gustó. Excepto la base. La base está muy buena y la volví a utilizar hace unos días y me gustó mucho cómo me quedó la piel. Entonces voy a utilizar esta base. Es mate. También recomiendo mucho la Luminous Silk de Armani. Es muy buena esta. Yo maquillo en todas las bodas con esta de aquí. Dura bien, satinada casi mate y te deja una cobertura divina. Casi se me olvida. Voy a poner un poquito de prebase para preparar la piel. Esta es una prebase que sí difumina los poros. Hay prebases matificantes, prebases para rellenar poros. A mí me gustan las de rellenar poros porque yo tengo la piel de naranja en esta zona y los poros abiertos en esta zona. Entonces, ahí es donde pongo la prebase. No en toda la cara, solo donde la necesite. Y la prebase se llama Veo de la marca Hourglass. La venden en Sephora. En mi video pasado dije amo esta prebase y no dije qué prebase era. Y es esa. Ahora voy a tomar mi brocha para aplicar la base. Mucha gente lo hace con Beauty Blender. Yo me siento más cómoda con brocha y esta me deja una cobertura increíble. Esta es una brocha que deja cobertura. Si usaras una brocha así de fluffy, te va a dejar un acabado natural. Pero no queremos tan natural por el cubrebocas. Esta es de It Cosmetics. Agarro mi base. Primero la shakeo. Le echo tantito. Este es como un dupe de la Air Flash de Dior. Porque está poquito más económica. No mucho más económica, poquito más económica. Pero la de Dior Air Flash también es muy buena. Aquí siempre empiezo en el centro con la base. Empezamos con toquecitos para crear cobertura a difuminar hacia afuera. Ya que tienes la cobertura que te gusta, yo trabajo en capas ligeras para poner la menor cantidad posible. Pero hasta que ya me tape todo y se vea uniforme. Y yo no aplico base en las ojeras. Solo corrector. Esto es personal. Cada quien tiene su estilo. A gente le gusta, a gente no. A mí no me gusta. Yo me voy a aplicar el Forever Skin Corrector. No es muy seco, no es tan seco como el Tarte, como el de aquí. Entonces no se me marcan tanto las arrugas y por eso me gusta. Y con el dedo, a mí me gusta primero crear la cobertura y la forma. Me voy del lagrimal. Empiezo en el lagrimal, o sea, así toca. Hasta la comisura aquí de la nariz. Y luego voy hacia arriba, hacia la sien. Así lo voy esparciendo con toquecitos. Para crear esta forma como de triángulo escaleno. Para que me dé luminosidad en toda esta zona y se vea como estirado. Comparto un poco lo que sobra al párpado. Porque a mí se me ven mucho las venitas. Entonces también me ayuda a cubrir las venitas. Se ve más limpio. Voy a aplicar un poco más de corrector aquí en la nariz. Para que me gusta que se vea como muy lisita. Y dejamos a que el producto se asiente por un ratito antes de sellar. A mí me gusta hacerme el contorno en crema. Si no tienes un producto en crema, puedes utilizar un corrector en crema. Como dos o tres tonos más oscuro de tu tono de piel. Para hacer ese mismo efecto. Cuando hice mi video de maquillaje con gama súper económica. Utilicé el de LA Girl Pro. Y pones unos puntitos y difuminas que hace el mismo efecto de un contour en crema. Sueles encontrar un tono que te guste. O ya bien si tienes uno en crema, chidísimo. Yo amo el de Tom Ford o el Soleil Tan de Chanel. No salgo de estos dos. Los amo. Tomo mi brocha de contorno. Yo utilizo esta así angular. Tomo un poco el producto. Y empiezo a crear el contorno. De la parte de arriba de tu oreja. En dirección a la comisura de la boca. Pero que el tono llegue hasta la esquina del ojo. O sea, en esta dirección aquí. En golpecitos. Empiezo a difuminar hacia arriba. Nunca hacia abajo. Parece cachete holgado. Siempre difumina hacia arriba el contorno. Y con lo que sobra en la brocha. Vamos a hacer como una curvita. Sonríe. Como que siguiendo el cachete. Porque si lo dejas muy recto hasta la comisura. Se nota que te pintaste un contour. Y que no tienes naturalmente afilada la cara. A mí me gusta también contornearme la quijada. Para que se vea más afilada. Pero esto es de gustos. Ahora rubor en crema. Rubor sin crema hay un chorro. Maybelline tiene unos económicos. Ajal marca mexicana. Tiene unos así. Nude sticks. Y este de Nars. Que es de mis favoritos. En tono portofino. Tomo un poco. Y lo apilico aquí en la mejilla. Como que combinado aquí con el pómulo. Ok. Ya que tenemos todos los productos en crema. Ahora vamos a pasar a los polvos. Primero voy a tomar mi esponja Beauty Blender. La marca que sea. Esta es de Seenless Beauty. Y está húmeda. La puse debajo del agua. La exprimí. Que ya no le salgan chorros de agua. Y solo está humedita. Vamos a pasarlo por todo el corrector. Que ya se asentó. Se quedó un poquito en las arrugas. Exceso de corrector. Que es normal. Ya que se asienta el producto. Entra las arrugas. Hay que quitarlo. Para que mete el dedito ahí en la arruga. Quitar el exceso. Y nada más pasar aquí la esponjita. Que absorba cualquier exceso de producto que haya quedado en crema. También aquí en el rubor y en todo. En la nariz. En el corrector que pusimos aquí. Si a ti te entra corrector en la patita de gallo. Dale ahí. Y ya que quitamos el exceso de producto. Y está perfecto todo lo en crema. A sellar. Voy a tomar este polvo de Smashbox. Lo tengo hecho un desmadre. Está todo sucio. Pero sacamos poquito polvo. Y con una brocha así planita. Tomo un poco. Y lo pongo debajo aquí del corrector. No lo lleves hasta las pestañas. Un poquito más abajo. En los mismos lugares donde pusimos el corrector. En ese triángulo invertido. A mí me gusta poner aquí en las comisuras de la nariz. Porque siempre me suda aquí. Lo mismo del otro lado. Aquí. Barbilla. En medio de la nariz. Y en la frente. Que eso brilla bastante. Pero no pongo polvo ni aquí ni aquí. Para que brille como highlight esa zona. Ven como ya se ve mate. Se ve más lisito. Ya está sellado. También me gusta poner aquí en la marioneta. Que siempre se marca. Para que no entre el producto. Y que no sude el bigotish. Porque a mí sí me suda el bigote. Ahora vamos a querer algo más plano. Tengo esta Beauty Blender. Que queda aquí. Está plana. O un quesito de los blancos normales. Ese de hecho está mejor porque está recto. Este tiene como mucha curva. Y ahora vamos a tomar más polvo. Y vamos a definir muy bien. Y sellar esta zona. Para que no se nos mueva el maquillaje de aquí. Me gusta poner también un poco aquí. De nada más lo que sobra. Lo mismo del otro lado. Este polvo sí tiene color. No es blanco. Porque no me gusta que me deje medio fantasmosa. Este es el tono 01. Y es como amarillito. Y ahora con una brocha. Vamos a quitar todo el exceso. Y ahora sí tomo un angular ya más fluffy. Una de polvos. Voy a tomar esta Contour Palette de Dior. Que me gusta mucho porque tiene diferentes subtonos de café. Si andas bronceada o no bronceada. Pero simplemente el contorno que más te guste. Tomas un poco. Y vamos a sellar ahora todos los tonos que pusimos en crema. Ok. Ya tenemos una piel divina. Perfecta. Mate. Con crema y polvo. Para que la duración sea larguísima. Está ultra sellado. Ponemos ahora fijador de maquillaje. Y mientras el fijador sigue un poco fresco. Ahora sí voy a tomar mi paleta de highlight. Se me rompió este. Voy a tomar el doradito con el rosita. Y lo pongo en las zonas altas de mi cara. Y a mí me gusta llevarlo hasta la mejilla para que también me brille. Paso otra vez la Beauty Blender arriba de todo. Para compactar y quitar cualquier exceso. Y de hecho voy a pasar otra vez tantito la de rubor. Para que se medio combine. Y voy a tomar esta sin color, sin nada. Nada más para difuminar un poco el iluminador. Que se me pasó un poquito la mano de iluminador. Para mi gusto. Como a mí no me gusta verme 100% mate. Y no quiero que se empiece a craquelar. Voy a tomar cualquier spray hidratante que tenga. Puede ser agua hidratante de no sé qué. La marca que tenga. Yo voy a usar este de Biosans. Spray Beauty tiene uno. Varias marcas. MAC tiene el Fix Plus hidratante. Y me voy a sprayar toda la cara. Para que se empiece a hidratar otra vez todo el polvo que pusimos. Sí va a ayudar a hidratar bastante el polvo. No se va a quitar el polvo. Sigue 100% sellado. Pero ya no se va a ver tan tan mate. Ok. Y mientras se seca todo esto. Ahora sí vamos a pasar a los ojos. Que es la cosa más fácil del mundo. Vamos a tomar el mismo tono de contour que utilizaste para el rostro. Una brocha difuminadora. Tomo el café mate. Que sea mate. Eso es importante. Y voy a empezar a aplicar el tono en la esquina del ojo. Donde termina la pestaña en el párpado móvil. Aplico con golpecitos. Las pestañas inferiores de tu ojo van así. Ti, 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 ti. Siglas, 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 siglas. Donde terminan en la dirección así recta. A donde seguiría esa curva. Hacia ahí quieres enviar tu sombra. Aquí así. Y yo seguiría hacia acá. Entonces hacia allá. Empezó a enviar el café. En esa dirección. A mí me ayuda a aplastar la difuminadora. Para que esté más delgadita. Y no vaya a ser un cochinero. Que la sombra no pase de donde termina tu ceja. Y siempre lo más clarito. Casi, casi ya desvaneciéndose. Esto. Concentración. Menor, menor, menor acá. Por eso aquí depositamos. Y solo lo que sobra. Lo vamos estirando hacia afuera. Eso es clave. Y lo único que vamos a hacer es unir. Puedes tomar más color. Y rellenas ese triángulo. Y ya difuminas. Y luego con lo que sobra. Lo metes aquí a la cuenca. Esto es el párpado móvil. Y la cuenca es donde se te arruga el ojo. Entonces ahí. Lo que sobra lo vas metiendo. Y ya de tu ceja. Un cuartito hacia adentro. Ahí es donde termina el café. No hasta acá. Aquí. Si en verdad se te dificulta mucho esto de aquí. Lo que puedes hacer. Tomas algo recto. Puede ser un pedazo de brocha. Un tape. Una regla. Un quesito. Un quesito sería perfecto. Porque es como esponja. Pero tiene líneas rectas. Esta tiene puras curvas. Por ejemplo. Lo puse aquí. En la línea recta de mi pincel. Sigue estos pestañas. Tit, 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 tit. Y en la línea que seguiría. Colgo treslúcido. Ahí ya tienes tu guía. Sabes que no te tienes que pasar de ahí abajo. Y en el otro ojo haces lo mismo. Para que te queden simétricos. Y uno no lo tengas acá. Y otro hacia arriba. Entonces eso es una buena guía. Y como es polvo traslúcido. Al final nada más lo limpias. Y no pasa nada. Este truco lo aprendí de Luis Torres. Y me encanta. Hago lo mismo del otro lado. Puedes limpiar esta misma brocha. Para que ya no tenga producto. O tomar otra difuminadora. Si es que tienes dos. Para practicidad. Voy a tomar otra. Pero puedes limpiar esa misma. Y ya sin color. Simplemente lo paso por todas las orillas. Para que todo se vea difuminadito. Este paso extra siempre hace que el look se vea mucho más profesional. Porque un buen difuminado. Todo se ve lindo. Ahora sí quito mi línea. Lo voy a pasar tantito aquí el cafecito. Para que no se note la línea. Pero así se ve. Y usamos el mismo tono del rostro. No necesitas mil sombras. Ahora lo que queremos aquí. Para que brille. Como en el video de la boda. Es este como shimmery glitter. Pero wet. Que se ve como mojado el párpado. Para eso voy a combinar una sombra de glitter. La que sea que tengas. Tengo esta de Kiko Milano. Es una marca como costo farmacia de Europa. La compré en Europa. Allá es una marca muy conocida. En México todavía no he llegado. Y en Estados Unidos ya quitaron hasta tiendas. Pero para nuestra suerte tenemos J-Cat. Lo venden en Salivary Supply. Son unos glitters sueltos muy bonitos. Que pigmentan igual de divinos que los de Kiko. Y si te quieres ir a High End. Tengo esta de Dior que amo y adoro. Es una Single Shadow. Esta la puedes conseguir en Palacio de Hierro. Así se ve. Y ahora tengo toda puerca. Pero esta también brilla increíble. Y para dar el look mojado. Arriba vamos a poner una sombra líquida de glitter. Esta es la clave. Siempre tener uno o dos tonos de sombra líquida. Así de brillito para top coat. Arriba de cualquier look. Se ve divino. Completa todo el look. Entonces yo sí siento que es clave como si quieres tener tu kit para maquillaje de bodita, de salir y así. Sombras líquidas. Voy a tomar la de Dior. Como ven no es dorado, dorado. Creo que se ve más dorado en el empaque por el dorado de alrededor que tiene esta sombra. Pero son como color champán. Tienen el glitter plateado con un subtono como champañita. No son dorados. Se ve más plateado que dorado. Tomo un poco con el dedo y presiono en mi párpado súper pegado al lagrimal. Aquí así arrastro tantito. That's glitter. Y ahora sí voy difuminando con el mismo dedo todo el párpado móvil. Desde el lagrimal hasta donde empieza lo café. No te vayas hasta la esquina. No queremos arruinar ese café. Con dedos limpios difumina las orillas para que ya no pongas más producto y solo difumines. Y que toque un poquito la cuenca que no solo se quede en el párpado móvil. Puedes tomar la misma difuminadora y pasarlo aquí sin color ni nada. En las orillas que se empiece a difuminar. A mí me gusta que toque y que se vaya desparciendo menos, menos, menos glitter hacia arriba. Porque si lo dejas solo en el párpado móvil se ve muy abrupto. Como muy... De la nada se cortó el glitter. Así se ve. Y arriba le voy a poner estos brillos aquí en el párpado móvil. Y con el dedo empiezo a dar toquecitos y esparcir los brillos. Así el glitter por toda la sombra. ¿Ves cómo ya se ve como mojadito? Le da como ese efecto. Y habría mucho más. Y con flash se ve divino. En las fotos con flash los ojos es de que... ¡Qué hermosa sombra! ¿Cuál te pusiste? Y yo de que... Combinación de varias. Y listo. Hago lo mismo en el otro ojo. Ahora me voy a enchinar las pestañas. Me voy a poner máscara de pestañas. Ponte tu favorita. Yo uso prueba de agua para que no se me bajen mis pestañas. Y es opcional ponerte pestañas postizas o no. Yo no me iba a poner porque traía las prisas. Pero luego me dijeron... No, que el camioncito se retrasó 5 minutos. Y en esos 5 minutos en el hotel me pegué pestañas individuales. Solo a los lados. Queremos que el look se siga viendo natural. Quieras o no. Está muy natural el look. Quedándonos en los tonos neutros. No tenemos delineado. No tenemos negro. Solo tenemos una sola sombra. Y es nuestro contour. Entonces... Si me quiero quedar así. Que se vea como muy clean y muy limpia la cara. No me pondría una pestaña buchona. No me pondría una pestaña de tira completa. Me pondría solo en las esquinas. Para que le dé como ese feathery effect. Como plumocito. La ceja te la puedes hacer como a ti más te guste. A mí me gusta pelo por pelo. Y gel transparente para peinarla para arriba. Y ahora simplemente para los labios. No te recomiendo un liquid lipstick. Así como full coverage o algo así. Si eres principiante maquillándote. O si traes prisa. La gente piensa que los labios es lo último. Rápido va ahí. Y no. Te puede tardar lo mismo haciéndote los labios. Que haciéndote los ojos. Porque un buen labio. Pintadito bien. En la orillita. Así es como de liquid lipstick full coverage. Un labio mal pintado se ve muy mal. Se ve que es un maquillaje como un poco matur. Se te ve la boca chueca. Te cambia las facciones. Porque cambia como la forma si no lo dejas derechito. Yo te recomiendo o un labial en barra tipo satinado. O un gloss. Yo soy fan de los glosses. Los glosses siento que hace ver los labios carnosos. Te ves como más jovial. Pero a mucha gente le estresa tener sticky. Depende de cada quien. Entonces yo me voy a ir por un gloss. También de la marca de Kiko Milano. Es un nude. Que de hecho este fue el que usé en la boda. Este mismo. Traía prisa. No me iba a maquillar bien los labios. Con puro gloss. Y ahora sí. Nuestro look de boda natural. Está terminado. Esperen. Ya sé que faltó. Body Glow. Vamos a poner aquí. Deja como que brillitos el aceite. Y el aceite hace que brilles. Es como para piernas y hombritos. Para que en las fotos te brille de que... Y le vamos a poner highlight líquido. Este es el de Rare Beauty. Aunque piensen que uno está loco. El highlight en el hombro hace toda la diferencia en las fotos. Todo se ve glowy, hermoso. O sea, es un look. Entonces si tienen hombros descubiertos. O tirantes delgaditos en su vestido. It's a must. Porque en la foto de lado pones el hombrito así. Y es de que... Ay, no me di cuenta. Ok, más tomas perritas de cringe a la de ya. Y bueno, espero este video les haya ayudado. Se hayan podido maquillar hermoso. Donde sea que vayan. Aunque no sea una boda. O sea, yo lo veo de boda. Pero puede ser un bautizo. Un evento especial. Puede ser tu boda. O sea, yo no veo por qué no me iría así a mi boda. Es un glitter. Pero es un glitter elegante. Sutil. No está como muy pintacaritas festival. Entonces, no sé. Siento que es un look que va con todo. Y si lo recrean o lo usan. Ya saben y que no se les olvide. Mandarme un DM si les da pena subirle historias o algo. Pero neta, no saben la felicidad que me da cuando me mandan sus fotos. O que me digan. Me sentía perrísima en la boda. O me sentía la más guapa en mi graduación. O para eso son los tutoriales. O sea, cuando sé que les funcionan. Sé que mi trabajo está hecho. Cuando me dijeron. Es que yo aprendí a maquillarme por ti. O sea, yo seguí tus videos. Y gracias a ti me puedo maquillar. Ya está maquillo a mis amigas. Y me encanta. Para mí son historias de éxito. Así que... So proud. Entonces, sí. Y si me quieren subir historias y taggearme. Siempre las ando reposteando. Para que más gente vea cómo les quedó su talento. Y nunca sabes. Es una comunidad en donde todos nos apoyamos. Entonces, sí. Les mando un besote. Y nos vemos en el próximo video. ¡Voy! ¡Suscríbete al canal!